Solo a ti te quiero besar Esté borracho en el party solo besándote Imaginando Y me acordé de vos Siento que me quiero pero me hace show Ella me emperrea dente, le hace slow Baby, tú que leo Y me acordé de vos Siento que me quiero pero me hace show Ella me emperrea dente, le hace slow Baby, tú que leo Dándote Estoy borracho en el party solo pensándote Imaginando Dándote Estoy borracho en el party solo pensándote Imaginando Y me acordé de vos Siento que me quiero pero me hace show Ella me emperrea dente, le hace slow Baby, tú que lo Dime qué va a pasar Cuánto tiempo voy a esperarte Para poder amarte Sabe quererte Yeah Dime qué va a pasar Cuánto tiempo voy a esperarte Para poder amarte Yeah, yeah, yeah Sabe quererte Y yo te aprecio a ti Y en todo lo que yo buscaba Me dejaron un frenesí Si te vas Sabe muy bien lo que va a pasar Eres una Eres una, no hay otra igual Solo a ti te quiero besar Dándote Estoy borracho en el party solo pensándote Imaginando Dándote Estoy borracho en el party solo pensándote Imaginando Solo hay una y eres tú Eres la luna, dame tu luz Como ninguna eres tú Me acordé de vos Siento que me quiere pero me hace show Ella me emperrea dente, le hace slow Baby, tú calor Dándote Dándote